hola amigos del canal vamos a ver la revista de jugón número 204 esta revista corresponde a marzo de este año 2024 y la verdad que trae bastante interesante regalo bueno veo por aquí la revista que vamos a quitar viene viene en un cartoncito y pegada porque nos trae de regalo un álbum nuevo que ha salido oficial stick album panini gory clásicos clásicos del mundo 2024 bueno pues aquí tenemos una colección nueva que ahora veremos también bueno en cuestión de la revista vamos a quitarle el plástico y como digo viene con interesantes regalos ya tenemos que estar plástico y de momento tenemos dos sobres de la adrenalina xl 2023 2024 nos vienen tres fichas con con seis cromos cada una de la liga ya es por 2023 2024 ediciones este con el mega kilo que aquí tenemos mercado de invierno más actualización bueno estas son las tres primeras fichas creo que vienen más después ahora las veremos también también os trae una carta que la vamos a ver ahora mismo adrenalina xl 2023 2024 delantero de la real sociedad hoy a zabal una carta de edición limitada muy chulo bueno por aquí tenemos la actualización y el mercado de invierno primera ficha javi lópez del árabez tenemos a ver merén del aléctico de madrid víctor roque del barcelona batalla del granada becker de la realidad de la real sociedad y del villarreal eric bayi vemos la segunda ficha con otros con otros seis cromos del almería lucas romero del betis asane diao seguimos con juanmi del cádiz jailson del celta bruno méndez del granada agumé del sevilla tercera ficha como he dicho liga de ediciones este liga 23-24 prado del atletic club pablo fornars del betis seguimos con juanlu del sevilla del valencia peter fedrico wedes del villarreal y entrenador entrenadores del sevilla y del villarreal luego entrenadores quique sánchez flores y marcelino garcía bueno eso en cuestión de lo que nos trae de regalo esto sobre lo abriremos después y aquí tenemos la revista jugón ya nos anuncian también la fifa adrenalin xl fifa 365 aquí vemos un poco los cromos que van a venir esta colección y como siempre con interesantes artículos de nuestra liga que eso ya que la vaya comprando pues ya podéis ir leyendo los artículos que están bastante bien aquí tenemos otra información de adrenalin xl y aquí tenemos los postes centrales que como siempre vemos empezamos viendo del barcelona a araujo seguimos con chim y ávila del betis mario hermoso del atlético de madrid tenemos carlo vicente de la la vez aquí tenemos la parte central para ir para ir añadiendo el mercado de invierno más la actualización que son estos de aquí que lo iremos colocando bueno como podemos ver nos vienen hasta 42 cromos que irán viniendo no ha doblado la cámara hay que irán viniendo poco a poco en próximas revistas de jugo bueno seguimos con los postes central tenemos a becker de la real sociedad camello de radio vallecano del villarreal guedes y terminamos con brahim díaz del real madrid bueno aquí seguimos con más artículos interesantes que iremos viendo aquí tenemos un poco la información de la nueva colección una colección espectacular con 8 secciones de campeones campeonas del mundo 8 selecciones campeonas del mundo bueno que sería esta colección que ahora vamos a almohar un poquito por encima aquí más información de adrenalina XL bueno aquí ya nos dice que la revista 205 pues nos traen algunos regalos más con otra edición limitada y aquí información de adrenalina XL 2023 2024 con una caja nueva que la adrian box bueno y aquí tenemos aquí tenemos el álbum nuevo que hemos dicho de selecciones del mundo que ya veremos en el próximo vídeo también con estos dos sobres pues muchísimas gracias gracias por ver mis vídeos y hasta el próximo y hasta el próximo y hasta el próximo y hasta el próximo